Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible y valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que roban mis labios Que testigo con tus sábanas blancas los días y noches Y después vas a comprar su navidad Y después vas a comprar su navidad Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y después vas a comprar su navidad Y después vas a comprar su navidad Y después vas a comprar su navidad Lo que vivimos fue tan sincera Cuando te quise, cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero